¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bueno, espero que me estén viendo bien y escuchando bien porque hoy estuvimos haciendo unas filmaciones que tenía que hacer para Gaia y mi habitación está toda al revés y están terminando de arreglar porque estábamos filmando así que no me quedó otra que salir y hacerlo así improvisando así que, bueno acá estoy hoy con la palmera y rogando que no escuchen todos los ruidos que yo estoy escuchando no sé si están escuchando la fiesta que hay atrás no sé si están escuchando los ruidos de la calle si me lo dicen sí, por favor así sé más o menos cómo está el sonido ok, bien entonces no se escuchan los ruidos no puedo hacer nada con el viento bueno, no puedo hacer nada con nada en realidad es lo que hay hoy no me dieron una habitación porque no tenía excusa así que no me quisieron dar otro lugar para hacerlo no me queda otra crack bueno como decía el blog de hoy el post de hoy hay que ahorrar y bueno a veces se pierde entonces vamos a vamos a la información de hoy so let's go to today's information voy a hacer todo lo posible por estar concentrado porque hay por todos los movimientos de alrededor buenas me encontraron ya hay algunas de las personas que vinieron esta semana al viaje así que ahí voy a encontrar bueno vamos a tratar de ver entonces cada vez somos más vamos a tratar de ver el concepto de hoy tratar de concentrarme en el concepto de hoy bien hoy el tema es ahorrar y gastar relacionado el corazón ¿por qué relacionado el corazón? porque el corazón recordemos que a nivel físico no tiene que ver con el amor no tiene que ver con la emoción sino que tiene que ver con el dar y el recibir con la administración de la materia con la administración de la sangre y lo que nutre al cuerpo físico ¿por qué relacionado este concepto con el corazón? no es porque normalmente relacionamos el corazón con la emoción con el amor y con tantos otros sentimientos pero estamos en el modo físico según su cuerpo físico en el modo físico en el centro físico y también el Samley en la noche€ en el momento físico el aspecto físico lo vamos a relacionar más con la economía ¿Qué significa entonces economía? Y ahí lo vamos a ir hablando en función de esto Economía, del griego oikosnomos Que significa administrar, organizar la casa Administrar y organizar la casa es algo que hace referencia también a que la cocina El centro administrativo, la organización donde uno administra todo lo obtenido Todo lo cosechado, todo el alimento De la misma forma que el corazón administra todo el alimento que es la sangre Para el resto del cuerpo El economía, la administración del corazón Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de esta administración? ¿Cuál es el concepto de ahorrar? Nosotros tenemos un concepto del ahorro Más relacionado a la acumulación de bienes, de cosas Para poder sobrevivir Y la verdad es que imagínense si el corazón se dedicase a acumular sangre en lugar de distribuirla Básicamente nos morimos de un infarto Entonces, el ahorro en la naturaleza no tiene que ver con la acumulación de cosas Sino que tiene que ver con la distribución correcta de las cosas Básicamente, ahorrar es el concepto natural por el cual las cosas existen Si no tuviéramos el concepto del ahorro en la naturaleza Nada existiría ¿Y por qué sucede esto? Porque toda materia en la existencia existe debido al ahorro de la energía Y ese ahorro de energía Se refiere a que los átomos, por ejemplo Lo que hacen es distribuir la energía de tal manera entre ellos Que se permiten tener balance y equilibrio Un átomo puede existir porque sus partículas están compartiendo equilibradamente la energía Es decir, ahorran energía a través de compartirla Por lo tanto, imagínense si una partícula decidiera ahorrar esa energía Para sí Y eso es una energía por separado Pero entendieron que la mejor manera de ahorrar energía y no gastarla por sí mismo Es compartir esa energía con el otro Y por eso existe un átomo Por lo tanto, toda la existencia se basa en ahorrar energía a través de compartir energía Así, entonces, el concepto de ahorro Básicamente es lo que permite la existencia Pero bien, el concepto de ahorro viene de al-horro en árabe Que significa liberar a alguien O sea que el concepto en español de ahorrar Tiene que ver con permitirle a alguien que sea capaz de autosustentarse Eso es lo que significa Y el concepto de ahorro se tradujo a nuestra cultura Con que ahorrar nos permite a nosotros mantenernos vivos Sin necesidad de depender de otros Bien El concepto entonces El concepto entonces de ahorrar, como decía Es un concepto natural Que básicamente todos hacemos por existencia Y básicamente el concepto sería que Naturalmente nosotros necesitamos ser libres Para autosustentarnos Y aparte autosustentarnos Entender qué vivir con otros Esto está relacionado netamente a la biología A la estructura de la materia No a un concepto espiritual Los conceptos espirituales no ahorran energía Están siempre emanando energía Pero nosotros estamos en un aspecto físico de la espiritualidad Y por eso tenemos que aprender La importancia de tener cuidado de nuestra propia energía De cuidar nuestra propia energía Y no de estar soltándola sin ningún sentido De que la forma de ahorrar es un intercambio equilibrado De esa energía Bien Y acá aparece el otro concepto Que nosotros tomamos como Como opuesto Que es el gastar energía Gastar energía Extrañamente No proviene del concepto de perder Sino que gastar Del concepto de la cosecha La cosecha En cierta forma El concepto de gastar Está relacionado Está relacionado a la necesidad de volver a sembrar para obtener algo nuevo ¿En qué sentido? Gastar Gastar viene de vacío Del concepto de vacío De la vacuidad ¿Sí? Y por lo tanto Tenemos En gastar Tenemos el concepto De que hay De que se nos queda un vacío ¿Sí? Ese sería el concepto El concepto sería De Perdón Voy a volver a empezar Porque estoy pensando en otra cosa Estoy pensando en otra cosa Así que Voy a empezar de nuevo El concepto El concepto De gastar Que nosotros Nos consideramos En la palabra Vacío ¿Sí? Que de latín Vacare ¿Sí? El concepto Vacare Tiene que ver con Hay un espacio Que no está completo Que no está lleno ¿Sí? De ahí viene Gastar Entonces ¿Qué significa? Que para el ahorro Se necesita Acumular Para llenar Espacios Y en el concepto De gastar Es Vaciar Espacios Para Las Las Para los átomos Ahorrar energía Implica Sumarse unos con los otros Por lo tanto El ahorro Va creando Moleculas Las moléculas Van creando Elementos químicos Y así A partir del ahorro ¿Qué significaría Entonces Gastar? Significaría que Una molécula O un átomo Desgasta Tanto su energía Que pierde Pierde la capacidad De mantenerse Estático Y se transforma En otra cosa ¿Sí? Se transforma Pierde su composición Y se transforma En algo diferente Este cambio Entonces De 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 Un elemento Rígido Que está ahorrando energía A un gasto de energía Para transformarse En otra cosa Fíjense que para nosotros Desde el punto de vista De la conciencia Es algo positivo Porque Haber Perdido energía En una estructura Rígida Nos da la oportunidad De construirnos En otra cosa Diferente Entonces El concepto El concepto Que decíamos De El concepto Que decíamos De De Ahorrar ¿Sí? Para la biología Implica la existencia Pero ¿Qué sucede? A través de un Constante ahorro La biología Se estanca Queda fija En una única forma No se transforma ¿Sí? Y por lo tanto La única forma De permitirle A un ser De su estructura Y perdiendo Su Energía ¿Sí? Perdiendo Parte de su energía Para permitirse Recibir Otro tipo De energía Esto es Muy Básico O sea Muy Simple ¿No? O sea Cuando yo quiero Tener una experiencia Por ejemplo En la vida normal Quiero tener Quiero irme de viaje Y tener una experiencia ¿No? Voy a tener que Gastar energía ¿Sí? Que sería dinero Para poder viajar E ir a un lugar Pero que estoy Permitiéndome Ganar una experiencia Que me abre un camino A ser alguien Diferente ¿No? Eso es Básico Todos lo hemos vivido A todos nos ha pasado ¿No? Entonces Hablando de energía De emociones De materia Cuando yo Me atrevo a soltar Algo Para poder recibir Otra cosa Me transformo Y ese es el aspecto Positivo De Gastar Así que Básicamente Cuando uno Tanto Deja una relación Gasta para comprarse algo Paga un viaje Lee un libro nuevo Todo eso tiene que ver Con dejar la zona de confort Y pasar a Básicamente Recibir algo diferente Algo nuevo Entra en una crisis Que le permite Empezar algo diferente Y transformarse A sí mismo Bien Entonces Eso sería El concepto Y Es importante Y gasto Son conceptos Que se retroalimentan Entre sí ¿Sí? Que no O ahorrar Para ganar O gastar Y perder ¿Sí? Porque Los dos Son un Ciclo Constante En que no puedo Ahorrar nada nuevo No puedo ser libre En algo nuevo ¿Sí? Si primero No gasto Algo viejo Si no doy Algo Que ya no me sirve ¿Sí? Es un ciclo Inevitable Para poder Iniciar un nuevo ciclo Y transformarme Así que es un ciclo Perfecto Que necesitamos Para poder Existir Básicamente Es lo que hace El corazón Latir Cuando Hace Tum Tum ¿Sí? En el partido Lo que hace Es tener energía A traer sangre Hacia sí Y en el siguiente La libera Y la suelta Hacia el otro lado ¿Sí? Nunca se queda Con nada Para que realmente Haya un circuito De energía Se necesita Que Es nada nuevo Si estoy lleno Necesito Necesito Espacios Vacíos Para permitirme Siempre Recibir algo Diferente Y no quiero Que esto Parezca Un curso Capitalista De ley De atracciones Aunque hable De palabras Que se relacionan Siempre a dinero Estoy hablando De energía Y la energía Puede ser Mental Emocional O física Por lo tanto Necesito siempre Ser un poco Tonto En algunas cosas Y tener La mente Un poquito vacía Para permitirle A nuevas cosas Entrar ¿No? Si yo tengo La mente llena Entonces No puedo Cambiar mi opinión No puedo Transformar Mi forma de pensar ¿Sí? Porque tengo Patrones De creencias Constantes Que también es Energía mental También emocionalmente Si yo digo No quiero querer A nadie más No quiero A nadie más Nuevo en mi vida Me cierro A las emociones Que he sentido En mi existencia No me estoy abriendo A la posibilidad De soltar A alguien Para que entre Alguien nuevo En mi vida ¿Sí? Y lo mismo pasa Con la materia Si yo me estoy Pensando siempre En ahorrar Porque tengo miedo De perder Nunca me voy a abrir A poder ganar Cosas nuevas Que estaban ahí Esperándome Pero que por creer Que lo que tenía Lo poco que tenía Era lo mejor Entonces Me pierdo Un montón De otras cosas Así que A tener en cuenta ¿Sí? De que Estos conceptos Relacionados A la materia Relacionados A el mundo Atómico ¿Sí? Son fundamentales Para entender Después Cómo vivir Nuestra vida Recordemos Entonces La manera La realidad Pero la La diversidad Existe Porque también Se animan A gastar Energía Listo That's it Quedó claro Espero que haya quedado Claro Si no Perdón Pero el contexto No es el mejor Entonces Y si no entendieron algo Está todo escrito en el blog Y si no lo entendieron ahora Tal vez dentro de 15 años Si Bueno Vamos a la alineación Entonces Recordemos Entonces Ah perdón No leí la información La vibración del día Es Si La afirmación Es Yo soy La evolución En eje El código del día Es El último concepto De la creación Es la creación De la última Gran Trinidad Los doce conceptos Que conforman El gran Espectro Del camino Iniciático De todo lo creado El código De los doce Que representa El orden De toda construcción Doce signos Zoyacales Doce colores Doce chakras Doce notas Doce geometrías básicas Doce leyes Bien Tengamos en cuenta Que Algunas personas Decían Que se cortaba mucho La comunicación Y Muchos otros Decían que no Entonces Seguramente Cuando se termina Es lo que tiene que gastar energía Y si no Es lo que tiene que gastar energía Entonces Hay algunas personas Dicen que Fue difícil Escuchar Pero Algunos otros Dicen que Fue posible Escuchar Entonces Who knows This is the thing Of Energy Bueno Hagamos Todo lo posible Sion Sé que Se puede llegar a cortar Pero todos Más o menos Saben lo que hay que hacer Ya ¿No? No hay nada nuevo En estas alicaciones Son todas Más o menos Parecidas Simples Recordemos Las articulaciones ¿Sí? Para abrir los canales Y La El descenso de la información Lo anclo en el corazón Sonido Digo la afirmación Y expando la energía Por las articulaciones Fácil ¿Sí? Bueno Comenzamos entonces Tirando el cuerpo Masajeando Bostezando Hasta que Voy relajando el cuerpo Colocándome en una posición cómoda Y me concentro Solo en mi respiración Y me concentro Que se sabe Exacto Y me娜 Sonido O Van Y Ni Ni Llevo toda mi atención A mi pie izquierdo Comenzando a mover Los dedos del pie Y el tobillo suavemente en círculos Voy subiendo mi atención Comenzando a mover La rodilla izquierda I bring my attention Starting to move My left knee Y voy subiendo Hacia la cadera Moviendo la articulación Con toda la pierna Llevo mi atención A la cintura A la cintura A la cintura Comienzo a mover Los dedos La mano y la muñeca En círculos La mano izquierda Subiendo hacia el codo Y hacia el hombro Y comienzo a mover Mi cabeza Hacia la izquierda En círculo Me detengo Y vuelvo a girar Esta vez Hacia la derecha Desciendo el movimiento Hacia el hombro Derecho La muñeca La muñeca En suaves círculos Hasta los dedos De la mano derecha Inclino mi cuerpo Hacia la derecha Sintiendo presión En la cintura Desciendo la tensión Hacia la cadera Moviendo toda la pierna Derecha Muevo la rodilla Muevo la rodilla Derecha Y llevo Mi movimiento En círculos Hacia el tobillo Derecho Y los dedos Del pie Relajo el cuerpo Y llevo mi atención Por encima de mi cabeza A la conciencia Del yo soy Inspiro profundo Y le siento descender Por mi corona Tercer ojo Laríngeo Pasón Viendo encima Firme en el corazón Llevo mis manos Hacia el pecho Al corazón Y con la yema De los dedos Índice Y corazón Comienzo a masajear Todo el pecho Y esternón Inspiro profundamente Y comienzo A masajear Con fuerza Como si estuviera Abriendo el pecho A la mitad Desde abajo Arriba Presionando Presionando Desde el centro Hacia afuera Sintiendo Toda la presión Tomo conciencia Inspiro Sintiendo la luz Del yo soy Surgir por mi pecho Irradiando A lo largo A lo largo De todo Mi esternón Relajo Mis manos Y me permito Sentir La sensación Que queda En mi pecho Y suavemente Comienzo A resonar A emitir El sonido Para activar Mi conciencia De equilibrio Entre mirar Y recibir Y recibir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!